En el estado de Zulia, el gobernador Pablo Pérez denunció que el gobierno nacional no atendió correctamente la situación de las lluvias. Pérez aseguró que se pudo prevenir a tiempo esta contingencia. Invitó al gobierno a recorrer el sur del lago y trabajar en conjunto por los afectados. Anuncian millones y millones y millones de bolívares para el sur del lago. Y cada vez que vienen las lluvias, el río Chama se desborda, afectando la tranquilidad de la vida de todos los moradores y habitantes del municipio Francisco Javier Pulgar. Exigió la reparación del tramo de la Lara Zulia, que se derrumbó como consecuencia de las lluvias. Expresó que la vida de muchos conductores está en peligro.